Estamos en Lemur, un pueblo de ruido, destrozado, deconstruido, en el que la Habana se ha llevado seis víctimas mortales. Aquí ha venido Paje y ha venido Ceijó, pero Sánchez ni ha venido ni se le espera. Paje ha estado tres veces. ¿Paje ha estado cuatro veces? Cuatro veces. Han estado esos... ¿Y Sánchez no? Sí, no. ¿Después de Valencia? Es que está... ¿Después de lo de Valencia dice...? Es que le duelen los palos que dice que le dieron a él. Claro. Si viene aquí y dice... Que está de baja. Que está de baja. Que está de baja. Ha dicho la Guardia Civil que las imágenes no se ven que le den. ¿Eh? Que no se ven que le den un palo a Pedro Sánchez. Es un pueblo, como has comprobado, por el que pasas y te puedes parar. Vamos, que aquí Sánchez no viene. No, no viene. Dice uno de los vecinos que es porque tiene miedo de que le echen... Estoy convencida de que sí, date cuenta que ya nos lo ha demostrado. El primero en abandonar el barco, normalmente son las ratas, ¿no? En este caso se ha ganado el apodo de rata, pero vamos, pero por todo lo alto. ¿Y Sánchez? Sánchez hizo un amago de que iba a venir, porque se rumoreó que venía. Pero claro... Antes de ir a Valencia, antes de ir a Valencia. Pero aquí no apareció. Aquí no... Porque no tenéis pista de aterrizaje para el... No, claro, el helicóptero no podía volar con lluvia, o sea, que no podía. Y aquí dices que no sería bien recibida. Aquí estoy convencida de que no, o sea, que el ayuntamiento es del PSOE y chapó por nuestro alcalde, nuestro equipo de ayuntamiento, de verdad, que desde el minuto uno se ocupó, no nos faltó de nada. También tengo que decir que desde el minuto uno llegaron todos los dispositivos, todos los dispositivos. Lo único que, claro, no podían acceder porque la riada se lo impedía, pero en cuanto que la riada... No, no, incluso el ejército no esperó la orden. No, no, no esperó la orden. No esperó... Estaban aquí haciendo maniobras y en cuanto que escucharon la boda alarma, se acercaron. A mí es correcto. Claro, ya no se podían ir, ya no se los podían llevar. Es que aquí el ejército están haciendo maniobras a unos 20 o 30 kilómetros aquí. Ah. Se enteraron y mieron. No esperaron nada. No esperaron nada. La orden, la orden. Pero aquí resulta que llamamos helicópteros para ver si podían reclamar. rescatar a los... Pero vamos, al momento. Estaban aquí los bomberos, el helicóptero, todo, todo. Y desde entonces están, desde ese día, están aquí ya. Estuvieron hasta el último día. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes de que hay muertos? No, de que hay muertos. ¿Cuándo? ¿Al día siguiente o cómo? Claro, no, todo el tiempo. No, arriba y va tarde. Sí. Bueno, aunque hay muertos, no. Ahí hay gente desaparecida. Desaparecía, pero bueno, se sabía que hay desaparecido. ¿Y después había ido a las casas? Uno, matrimonio, joven, le estaban pidiendo auxilio y otros vecinos de enfrente vieron cuando cayeron y se llevó a la casa y todo. Que estaban pidiendo auxilio. Pero que no había quien le echar. Y ese matrimonio que pedía auxilio ha fallecido. Sí, ese matrimonio que ha fallecido. De 30 años. Y las caras, hemos coincidido en el supermercado de paseo tomando un café con una cerveza. Un horror. Esto es un horror. Porque no es que solo gente mayor, sino gente joven. Gente joven. Que ha sido... Cuatro de ellos era gente joven. Porque ustedes se conocen todos. Todos. Aquí nos conocen. Aquí está el mundo familiar. O sea, que saben los nombres. ¿Cómo se llaman los que han fallecido? Mira, una Dolores, otra Antonia, uno Jonathan, Mónica, Juan y Manolo. Y Manolo, sí. Seis. Y aquí están ustedes enterrando a los muertos y sin peleas. Está... Porque sabemos que es una desgracia, claro. Estamos agradecidos a todos los pueblos de al lado, a todos. Es un... Palo muy gordo porque aquí hay seis personas que nos conocemos todos. Es que somos un pueblo de 900 habitantes, 928. Sí, lo que nadie esperaba es lo que vino. Y lo que vino y gracias... Mira, esta señora tiene abajo un bar. Gracias que estaba debajo y lo tenía cerrado. Si yo se me ha llevado a ellos, van los clientes que abiertan. 50 o 60 personas. ¿Sabes? O sea, que si hubiera tenido el bar usted abierto, se lleva 50 o 60 personas. Bueno, todos los que van a... Todos los que hubieran... Este es el bar La Parra. Este es el ventilador. Estoy en la parte de arriba que, como veis, esto está absolutamente inútil. Esto está absolutamente destrozado. Así es como ha quedado el bar de Letour, que casualmente, y por la providencia ese día, estaba cerrado. Imaginaos lo que podía haber sido esto, ¿no? Es increíble. La segunda riada se lleva a una cruz, un parque que hay aquí, ¿no? Sí, aquí en el parque este de aquí había un parquecito, que ya lo hubieras en otros vídeos, y fue la que arrosó con todas las casas que hubo aquí abajo. Y la cruz, que habrá que reponer la cruz, me imagino. Bueno, esa cruz no sería lo que sería, pero bueno, igual. La furgoneta que baja... ¿Hay una furgoneta que baja por el río? Sí, baja hacia abajo y se encuentra en un bar. ¡Mare, la furgoneta baja por ahí! Pero como veis, estamos dentro de una casa en Letour... Oye, perdona, lo de la R es que... Ah, no podéis entrar. Es que la R es que resiste, entiendo. Las R son que tienen que hacer revisión porque no son seguras. Ah, vale, o sea que estamos en una casa que se puede caer. No, desde ahí arriba no debéis entrar. No se puede entrar aquí. Vale, ok, gracias. Vale, 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 ok. La R es de revisión. O sea, veis que tiene la R ahí. No, es que aquí no se puede, dentro de las casas. Ah, dentro de las casas no. Yo lo que veo en la R es de revisar que resiste. La R son de que tienen que darles un vistazo, porque están sin limpiar, porque la gente no puede entrar. Vale, vale, vale. ¿Los arquitectos os dicen a vosotros lo que tenéis que derruir o cómo? Claro, sí. Bueno, ya quien sea diputación, ayuntamiento... El destrozo es brutal en Lemur. Lo estáis viendo. Ahora mismo se está derruyendo para reconstruir un pueblo evidentemente turístico y que hoy está en la ruina. La casa en la que estábamos es esa, que está ahora mismo con la R de revisión. Ahora mismo Letur está en revisión. Ya se han acabado los voluntarios y ahora lo que toca es recomponer. ¿Qué piensan los habitantes de Letur, de todo lo que ha pasado? ¿Qué necesitan ustedes? La ayuda que nos den lo que haga falta aquí. ¿Que las ayudas lleguen? Que la gente que ha sufrido esto, pues le den su ayuda. Que no se olviden de nosotros. Que no se olviden de Letur, que Letur también existe. Aún así, con lo contentos que están ustedes aquí en el pueblo, con el gobierno local, con el gobierno central también llega a este pueblo. El descontento del gobierno central es del pueblo, o sea, 100%. No creo que haya nadie en el pueblo que le esté aplaudiendo ahora mismo como él pretendía hace unos días. A estas le van a dar lo que dé que es tierra manchada. Pero lo que da el gobierno central, dentro de nueve meses tienes que devolverlo. Un préstamo. Y tan fuerte hay que devolver cuando no ha empezado a trabajar, ¿no? Joder, pero si está diciendo Sánchez que es lo que haga falta. Es decir muy mucho, él dice mucho. ¿Del gobierno central no se fían? Este gobierno central lo que ha hecho ha sido darle la mano a Julio César y a su ley, divide y vencerás. Yo les invito de verdad que se acerquen un poquito más a Lope de Vega y a su obra, Fuente Ovejuna, todos a una. Que es lo que estaba haciendo el pueblo desde que pasó la tragedia hasta que la política de nuevo intervino para separar y dividir. ¡Gracias a todos los que nos veis de verdad y corazón, gracias! Y a los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, existe una plataforma que se llama patreon.com barra kakeminuesa. Aquí tenéis un código QR en el que introduciros en esa plataforma y ayudarnos. A los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, desde 4 euros al mes podéis apoyarnos para que tengas tus reportajes independientes y libres y nos ayudes un poquito a seguir nuestro camino. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga España.